¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de War Robots y en esta ocasión vamos a hacer un análisis en cuanto para mí, para mí, obviamente de nuevo aclaro que para mí el mejor titán que existe en War Robots obviamente analizando su durabilidad, su ataque, su nivel de ataque o su nivel de fuego de armas y para mí el mejor titán es Artur, ¿por qué digo Artur? Supongamos que eres nuevo, estás juntando tu platino, ya tienes a Kid, pero Kid no te satisface de la misma manera bien, entonces estás juntando tu platino y estás diciendo ¿cuál titán me tengo que comprar? porque obviamente no tengo tanto platino, tengo que elegir bien entre un Odense, un Kid, un Aoyun, un Auming, perdón Minos o Artur pues mi respuesta hacia ti, que estás buscando cuál es el mejor titán que se acomode a tu cantidad de platino que te ofrezca las mejores, ahora sí, ahora sí literalmente, que te ofrezca las mejores prestaciones es Artur ¿Por qué? si lo tienes a nivel 3 como el mío que vas a ver ahorita en batalla, esta batalla ya la jugué chicos si tienes el titán a nivel 3, así como lo compras sin subirlo nada, yo no lo tengo mejorado nada lo que sí tengo mejorado son las armas y algunos módulos pero el titán como tal está a nivel 3, que es al nivel que te lo dan bien, compras tu titán, lo tienes a nivel 3 y bien, lo sacas a batalla va a ser genial, aunque no lo subas de nivel, ahorita lo vas a ver el mío te va a servir de bastante, bastante ayuda tienes un escudo físico, que te protege de la mayoría de las armas que hay actualmente si bien hay misiles, hay fuego, hay metralletas, el tipo de arma que se maneja más y ustedes lo están viendo en pantalla, son las armas de energía, entonces este escudo físico te protege de casi cualquier ataque de ese tipo de armas y antes de que te puedan estar bajando tu vida, tú vas a tener suficiente tiempo para bajar algunos robots o incluso algunos titanes, ok, primer punto de ventaja ante todos, tienes un escudo físico si, Nodens tiene la supresión pero se acaba en 5 segundos y también Minos tiene su reflector, pero de igual manera si lo tienes es un titán nuevo el reflector literalmente no va a reflejar prácticamente nada, ok, entonces ya tenemos ahí puntos a favor de Artur, ahora, en cuanto a nivel de armas, Artur tiene 2 beta y una alfa, que es una potencia bastante superior y de igual manera Aomin tiene la recuperación, pero sabemos que Aomin es bastante débil y más a nivel 3 KID si aumenta su durabilidad cuando activa la habilidad, pero es un titán base, sabemos que es un titán base, ok ahí tenemos puntos a favor de Artur, ahora, en cuanto a nivel de armas, Artur tiene 2 beta y una alfa que es una potencia bastante superior a la que tiene Minos, ok de igual manera el titán que tiene más potencia de fuego es Aomin, pero es bastante bastante débil y esto lo estamos viendo por si es tu titán a nivel 3, o sea, si es tu titán nuevo, es tu titán base y ya, como lo ven aquí, lo tenemos en batalla, yo lo tengo equipado con Cyclone y Cataclismo las 3 armas están a nivel 25, tengo un módulo de daño al máximo, un módulo de anti sigilo igual al máximo para contrarrestar a aquellos bots como Nightingale, cualquier bot como Aoyun que tenga sigilo, ok vale armas potentes para este Artur, escopetas y estas armas escopetas y estas armas son las mejores para este titán, vale como ven, aquí nos hacemos nuestra primera kill segunda kill si eran robots que tenían muy poca vida pero 2 kills a fin de cuentas ok aquí, eso si, el titán es bastante bastante lento pero es comprensible en cuanto a su nivel de defensa aquí hacemos triple kill nos estamos comiendo a todos los enemigos vean aquí ahorita los enemigos que siguen algo que tienes que tener bien en cuenta que es un titán a bajo niveles como aquí si te agarran sin munición como aquí y es un Aoyun más potente que este que me atacó a mí literal, me destroza y me mata y ya no puede hacer nada más ok regla número 1 siempre que te vayas a encontrar con enemigos recarga bien tus armas porque no vas a aguantar literal vale como ven ahí nos llevamos un titan slayer igual y vamos a esperar miren allá de ese lado estoy atacando un nightingale y vamos a esperar este Aoyun ese Aoyun es el más difícil que me tocó o pude haber perdido contra él ahí lo matamos hacemos godlike bastante bastante bien ahí nuestro compañero Christian ya nos está apoyando también si van con otro compañero y los apoya yo aquí de igual manera me quedé sin munición gracias al cielo este Cerberus se acercó lo bastante como para poder hacerle daño con la habilidad nos llevamos a esa hacemos un Living Legend de igual manera y de la parte de atrás nos está atacando nos está apoyando Christian con su Nodens que es bastante bastante potente ya haremos alguna review de Nodens porque es un buen titan pero hay titanes de ataque de apoyo larga distancia Artur es un titan que va bien como lo quieras ocupar tanto larga distancia con metralleta a mediana distancia con esas armas o corta con escopetas este tipo de armas de igual manera funciona de maravilla a corta distancia chicos y sinceramente yo les recomiendo este titan si están pensando cambiar su kit que tienen de base están ahorrando su platino para poder comprarse un titan mejor y no saben cual pues aquí tienen ese video ya ven que con estas armas estamos destrozando cualquiera aquí desgraciadamente me atacaron con con misiles de hielo y pues perdimos ok como ven y les vuelvo a repetir era un titan nivel 3 es un titan que tiene alrededor de 350 mil de vida a nivel 1 bueno a nivel 3 perdón entonces tienen que tener bastante cuidado chicos por ejemplo ya ahorraron para comprarse su titan vean también es muy débil vean y aquí lo atajó con fuego ya no tiene escudo aunque tuviera escudo las armas de fuego penetran su penetran su escudo ok así como es de letal también es de frágil solamente tienen que tener bastante cuidado y más bueno y si pueden ir acompañados con un amigo que les pueda suprimir que los pueda curar sería bastante bastante mejor entonces si ya compraron a su Arthur y no tienen platino no se preocupen dejen su Arthur a nivel 3 ya vieron que a nivel 3 es una bestia mejor ocúpense en subir sus armas de nivel pero yo les aconsejo que antes que las armas suban los módulos porque ejemplo a mi no se si se dieron cuenta que en la próxima actualización van a nerfear las armas que yo tengo en el titan bien si les nerfean las armas ya no les van a poder nerfear los módulos los módulos no los nerfean entonces primero que nada antes que subir armas yo les recomiendo que suban los módulos como los ven aquí nos hicimos 12 12 kills y quedamos en primer lugar con 3 puntos y algo millones de daño vamos a irnos a otra partida chicos para que vean un poquito más bien estamos en otra partida en el mapa de valle de igual manera esta partida ya la jugué ya nada mas le estoy agregando el audio sacamos a falcon falcon ya como ven le quitamos la como se llama la bocina esta ah el la devastator perdón el arma zónica pesada ok porque no nos hacía tanto efecto y si tiene un falcon tradicionalista tienen que ver tienen que analizar primero que robot es se que suena que es mucho analizar para un juego pero así es falcon es un robot que tiene bueno ejemplo si lo tienen tradicionalista esto no mas sirve para tradicionalista es un robot que te va a aguantar bastante bastante tiempo entonces que es lo que necesita si te va a aguantar bastante tiempo y vas a estar atacando frente a frente una un arma que te de prácticamente munición ilimitada o que no tarde tanto en recargar que tenga buena cadencia de fuego y que sea bastante potente entre que opciones tenemos entre una sonica que recarga cada vez que dispara tenemos a lo mejor también una ember que sería perfecta para falcon yo quería poner una de esas pero no quiero andar subiendo y subiendo a cada rato que me hacen armas y este auyun estaba bastante potente y aparte me estaban allá suprimiendo en la parte de arriba porque literal ya ven cuanto aguanta este auyun y eso que mi núcleo y eso que mi núcleo está a nivel 12 mk2 aparte tengo el overdrive y aparte tengo la habilidad de piloto que me da más potencia de fuego o aumenta los daños del arma principal y vieron cuanto aguanto soy yo entonces este tipo de armas van perfectas para fighting armas que no tardan tanto tiempo en recargar que tengan que tengan buen potencia de fuego y que disparen consecutivamente ya les mencioné como ember redimer también le he visto redimer pero una sola redimer para falcon no la veo tan eficiente redimer antes yo lo traía cuando antes que no nerfearan esa arma yo traía avenger y era genial traerlo con avenger pero después de que le metieron 3 nerfeos valió valió sinceramente chicos bien pero yo lo tengo aquí ahorita con núcleo solamente que algunas veces va a ser bastante bien algunas veces no vas a sentir tanto daño porque recordemos que núcleo ya está nerfeada entonces y luego solamente es una sola arma entonces va a haber partidas que te va a ir bien va a haber partidas que no te ve tan bien entonces es es relativo chicos aquí traemos a nuestro pequeñito Mender que le digo como similitud como un noden chiquito tiene la forma de un nodens de la parte media del robot hacia arriba yo lo veo igualito que un nodens como un robot alienígena como esos robots que salían en la de guerra de los mundos no se si ya vieron esa pelicula igualito a esa pelicula bien 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 tratamos de llevarnos esta ojun pero solamente corría de nosotros bien 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 a ver chicos cuéntenme aquí en los comentarios que titan tienen como lo tienen equipado que módulos le han puesto y que tal les va a lo mejor tienen un punto de opinión diferente al mío a lo mejor a ustedes les funciona más el oming porque tienen las armas de plasma entonces les gusta atacar desde lejos y va perfecto a lo mejor ustedes tienen las escopetas y tienen un minos pues para ustedes el mejor titan es minos el que tienen las armas tienen el titan entonces bien el mejor para ustedes se decidieron subir al kit y para el kit ustedes ya se acomodaron al kit tienen armas eléctricas como esta o muchos le llaman armas de tipo tesla entonces a ustedes les funciona de maravilloso ok a lo mejor ustedes tienen nodens como mi compañero cristian y va perfecto con nodens tiene las metralletas las que vienen de serie y le va perfecto con ese titan bien aquí esperamos tantito no se que estaba esperando en esa partida sinceramente no se que estaba esperando ahí sinceramente no se que estaba esperando en esa partida chicos bien sacamos a nuestro titan aquí en el centro y hay dos Artur uno con escopetas y otro con armas de tipo tesla o eléctricas como yo les digo porque se supone que son como una versión para titanes de Scorch, Spank y Calamity y ese tipo de armas está basado en armas eléctricas entonces yo le digo así bien como ven aquí empezamos a hacer un poquito de daño aquí un poquito de daño por acá un poquito de daño por este lado un poquito de daño por el otro y ahí empezamos a jugarle ahí con el Artur en el centro con mi otro compañero Artur de igual manera con escopetas como ven un módulo que casi no se usa en los titanes he visto muy pocos titanes con este módulo que es el módulo de antisigilo pero lo recomiendo bastante bien porque ¿quienes son los enemigos principales de nuestro titán Artur? pues los enemigos principales son los Aoyun definitivamente son los Aoyun siguiente no es un enemigo principal pero si es un enemigo que nos causa bastante problema como es Nightingale que cada rato nos suprime bien esto nos quita bastante bastante potencia de fuego para nuestro titán entonces es un módulo que yo se los recomiendo 100% es bastante bastante efectivo y les va a hacer ayuda o falta en cualquier cualquier situación ¿vale? de igual manera nos ayuda en Inquisitor en robots que traigan el módulo de Clocking Unit en Mercury en Spectre en casi cualquier robot y ahorita ahorita les voy a decir algo ojalá que lo apliquen y vayan a hacer algo en un futuro pero recuerden el robot nuevo que viene Orochi es el robot nuevo que viene y que hace este Orochi que tiene llantitas en las piernas es como un Dash empieza a patinar prácticamente pero mientras patina tiene sigilo entonces cual va a ser uno de los problemas con este Orochi es que ya existe este módulo de anti sigilo tanto para robots como para titanes solamente que los titanes no nos gasta pila chicos entonces ya vieron chicos como terminó esta partida ya saben les recomiendo bastante bastante a este Arthur piensenlo analicenlo y nos vemos en un próximo video chicos les mando un saludo a cada uno de ustedes cuídense mucho recuerden síganse cuidando ya estamos más para acá que como al principio de la pandemia ya estamos casi saliendo de esta pandemia cuídense mucho usen su cubrebocas y nos vemos en un próximo video chicos cuídense mucho bye chau